Hoy vamos a estar haciendo un video de Ultimate Team Y esto es más un video de inconformidad Más que cualquier cosa Así que están jugando monedas FC24 Pero no tienen monedas Pues tranquilos, un 7by.com el lugar más seguro y más rápido a la hora de comprar monedas Está al rescate Utilicen el código GOLI para un 6% de descuento Y ahora si pueden jugar y disfrutar Hola bolseros, bueno Este es mi equipo que tengo en Ultimate Team Es un equipo bueno, es un equipo relativamente bueno Yo no he tradiado, no he hecho SBCs, no he gastado en SBCs No he gastado en nada, ok Y por eso es que he logrado adquirir este equipo Porque la verdad no me salen muchas cosas tradiables ni nada O sea, todas las monedas que yo he adquirido Yo hasta ahora logré tener este equipo y ya llevamos un mes Pero antes tenía puros intransferibles Tenía aquí a Kim Minyae, tenía aquí a Frimpón Tenía a Musiala que me salió intransferible Tenía puros jugadores intransferibles El único, bueno, los únicos dos SBCs Tres SBCs que me he hecho este año Son Jeffinho, Blank y Declan Rice De resto yo no he hecho SBCs para jugadores Porque la mayoría de jugadores que han salido este año Todos son basura, verdad O sea, EA Sports este año En verdad, primero que todo los SBCs han sido muy caros Y segundo que todo, no sacan muy buenos SBCs Ok, está Declan Rice que me pareció un muy buen SBC Precio calidad está bien Tiene muy buenos play styles Buenos stats Es una mejora significativa Porque es un más dos A su carta oro El Blank lo hice porque Este año los íconos son muy buenos Porque le dan química de liga a todo el mundo Entonces todas las medidas que me estaban saliendo intransferibles Me las gasté en Blank Y Jeffinho simplemente porque tiene cinco skills Y es de la Liga Ok, entonces Yo lo hice más como porque En algún momento del año Me imagino que voy a usar equipos de la Liga A mí por ejemplo me salió Hakimi Entonces es algo Me sale intransferible Entonces es algo que De pronto en un futuro Utilizo a Jeffinho y a Hakimi Y de pronto a Diany o la que sea Pero él tiene cinco skills Y cada que sale un SBC Que es relativamente barato Y tiene cinco skills Y es de una buena Liga Siempre me lo voy a hacer Siempre me parece que es una buena opción Entonces bueno Eso es lo que hemos terminado haciendo este año Ahora, ¿de dónde viene la queja este año? Si ustedes observan mi equipo ¿Verdad? No tengo a nadie de promos El único jugador semidecente Que me salió en la promo Fue Di María Y es un jugador que lastimosamente La nacionalidad No hay mucho jugador argentino bueno en el equipo Aparte de Messi Messi está en la MLS Y debe haber uno que otro Pero pues por ahora no se me viene a la cabeza Y es de la Liga Portuguesa Que tampoco es que tenga los mejores jugadores En la Liga Portuguesa Entonces, ¿de dónde viene la queja? ¿O de dónde viene la observación? Este año Y yo les dije esto Cuando yo hice el video Cuando introdujeron las mujeres ¿Verdad? El problema de las mujeres es que La mayoría son de oro ¿Ok? Y la gente dirá No, pero ¿cómo así? ¿Qué es el problema? Si son usables Sí, es bacano que sean usables Y por ejemplo Ustedes pueden ver que Mi equipo está conformado El 70% de mujeres Porque a mí me parece que son muy usables Y son Y las que yo tengo Son relativamente baratas La única que es cara Es Aitana ¿No? ¿Cuál es el problema de que todas sean de oro? Que este año Sacar cartas Primero que todo De promo Es casi imposible Sacar cartas de promo ¿Ok? Yo los invito a que vayan al stream De cualquiera de sus streamers favoritos La mayoría de veces Así le metan dinero al juego No le salen cartas de promo ¿Ok? No salen Y si salen Si llegan a salir Si llegan por alguna razón salir Una carta de promo Es de las más bajitas Es de las que son media 83 Media 84 Que son casi inusables Pero las cartas buenas de promo Casi no salen O sea, es casi imposible sacar Y el problema Es que este año Hay una exageración de cartas de oro Que son inusables Hay mucha carta de oro Que es inusable O sea, hay mucha mujer Que es usable De ellas Morgan Staitana Rolfo Hay mucha mujer que es usable Pero la gran mayoría Nos metieron más de 100 cartas de oro Que no son usables ¿Ok? Más de 200 cartas de oro Que... 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 Que bueno, listo Digamos que algunas son usables Un 2% de ellas son usables Pero nos metieron 200 cartas más de oro ¿Y qué? ¿Cuál es el problema de que sean de oro? Que la mayoría de... De cartas de promo Son oros Salen en sobres de oro ¿No? Entonces... La mayoría no Todas Las cartas de promo Son oros ¿Ok? Entonces Cuando estamos abriendo packs Para sacar alguna promo A mí por ejemplo El año pasado En cada promo Me salía por lo menos una ¿Verdad? Y este año Por ejemplo A mí no me ha salido Centurión Y yo abrí Y están viendo un video En este momento Yo guardé 18 sobres Y me salió Creo que De Jong Que era transferible Que muy bien Y me salió un Kevin De Bruyne Intransferible Y el resto nada O sea No me salen Centuriones Por ningún lado Entonces Lo que ha hecho Es por desmeternos 200 o 300 cartas más Yo creo que hasta más Porque son ligas enteras De la Bundes De la Premier De la Liga De la Liga Americana O sea Son muchas ligas de mujeres De la Liga Francesa Y No No nos están O sea Esto es lo que yo digo Si nos iban a meter Más cartas de oro ¿Verdad? Para los promos Han debido sacar Yo diría Dos equipos Uno de mujeres Y uno de hombres Para que uno tuviera Más posibilidad De sacar De promo O por lo menos Hacer Uno entero De hombres Y un Medio de mujeres Porque entiendo Que no hay tanta Liga de mujeres Pero o sea Simplemente Si nos iban a meter Más cartas Compensar con la cantidad De cartas de promo Que hay O sea Meternos otras 10 ¿Ok? Yo sé que pronto No haría mucho la diferencia Pero por lo menos Habría oportunidad De sacar algo más cheto Pero veas Por simplemente Nos metió más de oro Y nos mantuvo La cantidad De 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 cartas De promocionales Que hay No nos aumentó Nos aumentó Más cartas Inusables Y no nos aumentó Las cartas usables En los promos Y Este año O sea Yo para mí Como yo les he dicho En otros videos Para mí Cuando yo ensayé el beta En cuanto al gameplay Esto para mí Va a ser el mejor juego De fútbol De De Esports De hace mucho tiempo De FIFA 17 Para mí el gameplay Era bueno No me importaba Tanto en el contenido De que el gameplay Fuera bueno Pero ahora Lo han parchado Tanto Hasta un punto Que es irreconocible A lo que recién salió O sea Este juego es Completamente diferente A lo que recién salió Entonces Ya el gameplay No es tan bueno Como cuando salió Y encima Los promos No son tan buenos Para ser un juego Donde la mayoría De personas Mantienen Es en los menús No provocan Y están en los menús Porque no sale nada Y los SBCs que salen Son Algunos buenos Pero exageradamente caros Para el casual Y la mayoría Son Re Contra Hiper mega malos Como les digo Yo me hice Declan Rice El más caro que tengo Es Blank Y me hice A Jeffinho Porque me parece que Pues 5 de skill No lo podemos aprovechar Ah bueno Y me hice al portero Al portero de la Bundesliga Pero porque era muy barato O sea Precio calidad Ese era otro Que se tenía que hacer Ok Creo que Yagoaspas También es otro Que se debía hacer Por el precio calidad Pero no se Parcelos Ustedes que opinan Este año Yo quiero saber En los comentarios Si a ustedes Si les han salido Cartas de promo Porque yo veo La mayoría de personas Quejándose de eso Que no sale nada Que este año La verdad Es exageradamente Difícil sacar Cartas de promo Entonces me gustaría Saber en los comentarios Ustedes que opinan De esto O sea Si se puede Ustedes si ven La posibilidad Sacar cartas de promo O es Completamente imposible Déjenme dar en los comentarios Que cambios Le darían ustedes al juego Déjenme saber también Que otras cosas Ven ustedes Que están mal en el juego Que de pronto Quieren que hagamos videos Sobre eso Pero aparte de eso Se les quiere Se les ama Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en la próxima Chao pesca